It's a tale of long ago It's about a guy called Joshua and the walls of Jericho Uh, sí It's about a guy called Joshua It's about a guy called Joshua Las cosas por sus nombres sin tapujo Tenemos trajes en etiqueta pero se venden los juegos El garabado ilustrado, insulto marcado, sabes tú El manuel de Carreño, de gorros de estelados Ni un ministerio, ni un pan serio, ni dinero Que si recuerda vienen de todos nuestros impuestos Todos con pitutos, con estatutos ¿Quién puede perder por el mundo? Cae tiempo, sae bien, no decir que lo piensas Porque te pueden dergolir simplemente aramiel Ni chicha ni limonada, esa cosa sabor la y con sabor a nada Sabes, lo sabe de la cara Y aramiel, y a la con, y a la chu presenting a la啓 gosh El garabado llustrade el amor perfecto Las cosas por sus nombres Del garabo un poco Del garabo un poco El garabo un poco El garabado un poco El garabo男 votam 설 No te gusta la gente rara A mí no me gustan los homofóbicos con cara de nada El amor es libre, ¿sabías? O por lo menos a nos queda todo Mi abuela me decía que Me corté sola que mala acompañada Rodeada de gente buena onda que no quiere romper planos Las cosas por su nombre, ni fu, ni pa Aquí la verdad, la punta, no cabe más Y así tu ministerio dice que no tengo proyección lingüística Ahora te puedes comer completa mi proyección artística Que tenga cuidado que se van a cerrar las puertas Pero seamos claros, las luces estuvieron abiertas Y a la miel, y a la con, y a la chum Tenemos el rosario más perfecto Las cosas por su nombre Y a la miel, y a la con, y a la chum Tenemos el rosario más perfecto Las cosas por su nombre Y a la miel, y a la con, y a la chum Y a la miel, y a la con, y a la chum De amor, de amor, de amor, de amor